Mi corazón, y bendirte a mi vida, sin desearme Señor, que es entregar de todo. Mi corazón, y eso ya terminó, y en ti dejó, la adoración, es entregar de todo, mi corazón. Y bendirte a mi vida, sin desearme Señor, que es entregar de todo, mi corazón. Mi corazón, y bendirte a mi vida, sin desearme Señor, y bendirte a mi vida, sin desearme Señor, que es entregar de todo. Mi corazón, y eso ya terminó, y bendirte a mi vida, sin desearme Señor, que es entregar de todo. Mi corazón, y eso ya terminó, y bendirte a mi vida, sin desearme Señor, que es entregar de todo. Mi corazón, y bendirte a mi vida, sin desearme Señor, que es entregar de todo.